Música Mi nombre es Willy Llamosa, gerente comercial de negocios en Allied Steel Buildings. Allied Buildings es una empresa global. Tenemos la fortuna de trabajar en los cinco continentes del mundo y mi responsabilidad es de fomentar y buscar nuevas oportunidades para que nuestro equipo, tanto de ventas como técnico, pueda desarrollar soluciones a las diversas empresas que requieren nuestros servicios. En Allied tenemos una cultura de mucha transparencia, la cual la tomamos con gran responsabilidad. Cada uno de nosotros trabaja de manera muy independiente para encontrar las mejores soluciones y contar con el apoyo mutuo tanto del equipo técnico como del equipo comercial para poder lograr incorporar los valores de nuestra cultura en la manera que operamos del día a día. Con confianza, transparencia, responsabilidad. Todo, por supuesto, visto no solo para apoyar, en este caso, a nuestros colegas, pero también a nuestros clientes en el mundo. Contigo hasta el final. Suena fácil decirlo, pero hay mucho trabajo detrás de esa oración. En sí, lo que significa para mí es la responsabilidad que tú traes como representante de Allied. No solo cuando tienes la cámara al frente, pero también cuando las luces están apagadas. Y el trabajo que haces cuando estás en la oficina, cuando nadie te mira, para asegurar que los proyectos sean exitosos en toda su magnitud. Y estar con ustedes al final es muy sencillo. La magnitud del proyecto no se basa en la cantidad de dólares o el número de venta, pero en la importancia que el proyecto tiene en las operaciones de todos los clientes, desde muy pequeño a muy grande. Y como tal, nosotros, al ser expertos en nuestra industria, tratamos de apoyar todos los proyectos desde el comienzo al fin, más allá de la entrega del edificio, pero durante la vida de la estructura, para asegurarnos que su proceso y sus operaciones sean exitosas. Tener al cliente primero tiene que ser el guía de la brújula con la cual nosotros nos vamos como empresa. Desde mi cargo como desarrollador de negocios de manera global, mi énfasis tiene que ser en buscar soluciones para el cliente. El éxito del cliente es el éxito de Allied. En síntesis, ¿por qué Allied? Muchas veces en el día a día de operaciones me preguntan ¿por qué debemos trabajar con Allied y no con otras empresas o con la competencia? La respuesta es muy sencilla. Nosotros como empresa no nos enfocamos en lo que hace el resto. Nos enfocamos en mejorar lo que nosotros hacemos en el día a día. Desde ventas, desde la sección de marketing, desde operaciones del departamento técnico, nuestro énfasis siempre ha sido optimizar todo tipo de soluciones, desde la estructura hasta maneras de envío, manejos de diseño, trabajo de ingeniería, soluciones generales para el cliente. Entonces, más allá de lo que hagan las otras empresas, lo que sí podemos estar seguros y garantizar es que en Allied sí estamos con usted hasta el final, trabajando de día a día para asegurarnos que su proyecto sea un éxito total. Cuando hablamos de una estructura metálica de preingeniería, es muy sencillo pensar en un edificio metálico. Sin embargo, hay muchos componentes que trabajan para que funcione el sistema. Cuando trabajamos en diversos países latinoamericanos, incluyendo en África y otros países, vemos que estas soluciones metálicas son independientes. Cuando tienes una empresa haciendo la ingeniería, otra empresa haciendo, en este caso, el diseño mecánico, el diseño estructural, otra empresa provee el acero, otra empresa provee los paneles. Entonces, se empieza a crear ciertos elementos que no funcionan o no son coherentes. Entonces, lamentablemente, no se ven las diferencias de este sistema hasta el momento de construcción o hasta el momento de operaciones, el cual puede crear un pequeño problema o un pequeño muy grande a corto o largo plazo. En Allied, nosotros integramos la solución. Entonces, cuando ofrecemos nuestros edificios, son soluciones completas, desde los remates, bajantes pluviales, los canales, secciones de miembros primarios, secundarios. En sí, en Allaire, ofrecemos edificios con base a una solución integrada y completa para todo tipo de proyecto, en cualquier país del mundo, en cualquier tipo de terreno y bajo cualquier condición operativa.